Conservas y Confituras Siloé, estamos ubicados en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. Estamos trabajando ya hace 10 años. Tenjo es un municipio en el cual podemos encontrar una variedad gastronómica, como la podemos ver. Conservas Siloé elabora lo que son conservas tradicionales con sabores de frutas, como la fresa, la mora, la ochua, la papayuela, una elaboración muy artesanal, pero con elevados estándares de calidad. Fruta totalmente orgánica, sin conservantes, sin colorantes, nada, totalmente natural. Adicionalmente, pues, gracias al municipio de Tenjo, hemos podido estar presente en varias ferias, una como Expo Cundinamarca, anteriormente estuvimos en Agroexpo, y, pues, adicionalmente de las conservas que manejamos, tenemos varios productos, como son las confituras. ¿Cuáles son las confituras? Son los postres. La idea de Siloé es apuntarle a productos caseros, pero innovar con otro tipo de productos, con la confitería. La confitería son las oleas, oleas con arequipe y fresas con chocolate, porque la idea es resaltar ese tipo de alimentos gastronómicamente. Lo más importante de este tipo de ferias es darnos a conocer, dar a conocer nuestros productos, darnos a conocer como personas emprendedoras, que las personas consuman productos colombianos. Adicionalmente, crear lazos, lazos económicos, buscar personas, contactos comerciales, que nos ayuden a distribuir nuestros productos aquí en Colombia y por fuera. Estos eventos son una plataforma para darnos a conocer en cada uno de los aspectos, tanto económicos como en productos y tipo de gastronómico.